Amigos míos Y francamente es lo mejor que me podía suceder No esperen charlas de café Ni horas vacías a graner Por si no quieren saber Les diré que fue sin querer Que sin querer me enamoré Al diablo con la soledad No me hablen de la libertad La libertad no es caminar Sin rumbo por cualquier lugar Aquel que nunca pudo amar No sabe que puede volar Y ser más libre que un gorrión Encadenado a un corazón Amigos míos me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir en ancho mar Del porvenir Amigos míos me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir en ancho mar Y compartir en ancho mar De cuervir en ancho mar De cuervir en ancho mar De cuervir en ancho mar Y ser más libre Y ser más libre que un gorrión Y ser más libre que un gorrión Encadenado a un corazón Amigos míos me enamoré Amigos míos me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir en ancho mar Y compartir en ancho mar Y compartir en ancho mar Del porvenir Amigos míos me enamoré Amigos míos me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir Desde que te conocí no pasan los días A veces pienso que fue solo tu sonrisa Desde que te conocí comenzó el despego Me enredo en tu pelo y cuando te vas no puedo vivir sin ti Me muero si tú no estás, me llevas la fantasía Amor que llegó cuando ni el buen Dios creía, creía Me muero si tú no estás, mis manos están vacías Qué lindo es volar aunque solo dure un día Un día Desde que te conocí no pasan los días A veces pienso que fue tu cantor de niña Desde que te conocí una brisa en cero Llego con tu andar y si tú te vas no puedo vivir sin ti Me muero si tú no estás, te llevas la fantasía Amor que llegó cuando ni el buen Dios creía, creía Amor que llegó cuando ni el buen Dios creía, creía Y me muero si tú no estás, mis manos están vacías Qué lindo es volar aunque solo dure un día, un día Que lindo es volar aunque solo dure un día, un día Y me muero si tú no estás, te llevas la fantasía Amor que llegó cuando ni el buen Dios creía, creía Y me muero si tú no estás, mis manos están vacías Qué lindo es volar aunque solo dure un día, un día Gracias por ver el video Por la blanda arena que el ama al mar Su pequeña huella no vuelve más Y un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Y un sendero solo de penas mudas llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó Tu voz para recostarte Arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te das alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento Y de sal Te requiebra el alma Y te está llevando Y te vas hacia allá Como sueños dormida alfonsina Vestida de mar Cinco sirenitas Te llevarán Te llevarán En el agua Van a jugar Van a jugar Pronto Y si llaman Y si llama a él Y si llama a él No le digas Nunca que estoy Le di Que me Te vas alfonsina Te vas alfonsina Con tu soledad Te vas alfonsina Te vas alfonsina Te vas alfonsina Te vas alfonsina Como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Te vas alfonsina Yetz XZ 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 Amigos míos, me enamoré Creo que al fin me enamoré Sucede que encontré el amor Y francamente es lo mejor Que me podía suceder No esperen charlas de café Ni horas vacías a graner Por si no quieren saber Les diré que fue sin querer Que sin querer me enamoré Al diablo con la soledad No me hablen de la libertad La libertad no es caminar Sin rumbo por cualquier lugar Aquel que nunca pudo amar No sabe que puede volar Y ser más libre que un gorrión Encadenado a un corazón Amigos míos, me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir en ancho mar Del porvenir Amigos míos, me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir en ancho mar Del porvenir En mis recuerdos En mis recuerdos quedarán Esos momentos del ayer Que emborrachado Que emborrachado de amistad De juergas, copas y algo más Anduve ciego y sin saber Al diablo con la soledad No me hablen de la libertad La libertad La libertad no es caminar Sin rumbo por cualquier lugar Aquel que nunca pudo amar No sabe que puede volar Y ser más libre que un gorrión Encadenado a un corazón Amigos míos, me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir en ancho mar Del porvenir Amigos míos, me enamoré Amigos míos, me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir en ancho mar Del porvenir Amigos míos, me enamoré Atrás quedó como un andén, todo ese mundo de historietas Ya no buscamos el botín, no existen más islas secretas Se vino como un cross la vida, y estamos juntos en la brecha Llevando siempre en la mochila, nuestras almas ya maltrechas Hay amor, amor de cada día, amor, amor de cada día Frente a una taza de café, la vida empieza a amanecer otra vez Frente a una taza de café, la vida empieza a amanecer otra vez ¿En qué recodo del ayer se escabulló la adolescencia? Era tan lindo naufragar en ese mar de la inconsciencia Y fuimos paz y fuimos guerra, buena suerte y suerte perra Fuimos dos y somos uno, con el amor en bandolera Hay amor, amor de cada día, amor, amor de cada día Frente a una taza de café, la vida empieza a amanecer otra vez Frente a una taza de café, la vida empieza a amanecer otra vez Frente a una taza de café, la vida empieza a amanecer otra vez La vida empieza a amanecer otra vez Frente a una taza de café, un hombre se salue Si de algo seguro estoy Que del cielo me enviaron Esa hija que soñé Cuando a su cama en la noche Voy a orar Yo cierro mis ojos Al ella hablar con Jesús Y a Dios le doy gracias Por lo que me da Pero más que todo Besos de mariposa Cada noche al orar Flores blancas en su pelo Prenderé Camina junto al caballito Es mi primera vez Se me quemó el pastel de fresa Papi, mas yo lo intenté Si con todo lo que he hecho mal Debía haber algo que hice bien Por merecer sus abrazos Con besos del mariposa Al dormir Quien se cumple hoy A su madre se parece Cada día un poco más Cada día un poco más Una parte de niña Otra es de mujer Perfumando su pelo Maquillando su piel Abriendo sus alas A un mundo mejor A un mundo mejor Pero recuerdo Besos de mariposa Cada noche al orar Flores blancas en su pelo Me sorprenderé Sabes cuánto te quiero Papi, pero esta vez Te abrazaré con toda el alma Después me iré Si con todo lo que he hecho mal Debía haber algo que hice bien Por merecer sus abrazos Con besos del mariposa Al dormir El rincón al azar Oh, como el viento Los años se van Mariposa ya Duérmete a tu mar Cambiará su nombre hoy Hará una promesa La llevaré al altar En el cuarto de la novia Mirándola Me pregunta lo que pienso Digo que no lo sé Solo siento que pierdo A mi pequeña mujer Se inclinó Y nos dio Besos de mariposa A su madre y a mí Flores blancas en su pelo Prenderé Mira papá Mira papá Que ya es la hora Llévame al altar Como ves mi vestido Como ves mi vestido de novia Ya no llores más Si con todo lo que he hecho mal Debe haber algo que hice bien Por merecer su amor cada día Besos de mariposa Dios que más puedo pedir Si es así el amor Sé que tengo que dejarla ir Aunque siempre Recordaré Cada abrazo en la mañana Con besos de mariposa Como ves mi vestido de mariposa Ya no llores Aquí te traigo las llaves De la casa de Belgrano Como quiere el abogado Te las doy en propias manos Ahora la casa es tuya Vos sabrás lo que hay que hacer De cerrarla, venderla O ponerla O ponerla en alquiler Me dijo el almacenero Que hay un tipo interesado Anda loco por mudarse Y pagaría Al contado Yo sé un mes que estoy viviendo En un hotel De cargallo Aburrido como un hongo Y más solo que un caballo Vos sabes como es la vida Que se lleva en los hoteles Durmiendo, mirando el techo Carabateando papeles A vos te veo preciosa Te has dejado El pelo largo Te pareces al dibujo De la Virgen De la Virgen De Leonardo ¿Te acordas que no compramos Cuando fuimos A Milán Lo pegamos con dos chinches En la puerta La puerta del desván Ahora tengo que irme Estoy mal Estacionado No tengo mucho que hacer Pero ando siempre apurado No te vayas a olvidar De decirle Al abogado Que ella te entregue las llaves Si no se pone Pesado Ya sabes dónde encontrarme En el hotel De cangallo Si se te ocurre llamarme Pregunta Pregunta por el caballo Pregunta por el caballo Pregunta por el caballo De la Virgen Pregunta por el caballo Pregunta por el caballo Aplausos ¿Dónde está mi corazón que se fue tras la esperanza? Tengo miedo que la noche me deje también sin alma Tengo miedo que la noche me deje también sin alma Tengo miedo que la noche me deje también sin alma Tengo miedo que la noche me deje también sin alma Tengo miedo que la noche me deje también sin alma Tengo miedo que la noche me deje también sin alma Cuando se abandona el pago Tengo miedo que la noche me deje también sin alma Soy de una tierra hermosa de América del Sur En mezcla gaucha de indio con español De piel y voz morochas vi en mi guitarra Que al mundo van las coplas y me fui yo Con un rumor venido volaban tras de mí Aquellos pañuelitos en la estación Pero soy peregrino y a mi nostalgia Le canto así en la oreja del corazón Vamos a la distancia sin que soy el trovador Si la distancia llama Yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia sin que soy el trovador Y si no llego amor Vos le darás mi alma De argentino y de canto Mi casa es donde canto Porque aprendí a escuchar La voz de Dios La voz de Dios que afina en cualquier lugar Ecos que hay en las plazas y en las cocinas Al borde de una cuna y atrás del mar Si en esta andanza un día me espera la vejez Ya mi niñez le hará la segunda voz Y al fin con dos gargantas a mi agonía Le cantaré en la oreja del corazón Vamos a la distancia sin que soy el trovador Si la distancia llama Yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia sin que soy el trovador Y si no llego amor Vos le darás mi alma De argentino y de canto Y si no llego amor Y si no llego amor Desde un posterche en fondo Desde un posterche en fondo me sonríe Y Carolina con su boín mejor Desde la etapa de un viejo semanario Me declara su amor Yo vivo enamorado sin remedio Todas las noches frente al televisor De las muchachas que en rítmicos anuncios me venden ilusión Vivir enamorado Soñando a cada rato Eso es vivir Señor Siguiendo aquellas vivas Que pasan perfumando Que pasan perfumando El aire como flor Vivir enamorado Soñando a cada rato Eso es vivir Señor Llevando entre las manos Llevando entre las manos Consigo a todos lados Siempre al amor Amor Yo vivo enamorado Y es mi sueño Cuando la vida me va Jesús te va Quiero terminar Terminar con mis días Lindamente Quiero morir De amor Quiero morir De amor Quiero morir De amor Quiero morir Oh, morir Enamorado En unos ojos muy claros Eso es morir Señor Eso es morir Señor Eso es morir Señor Llevando al otro cielo Llevando al otro cielo Las ansias de encontrarlo Siempre enamorado Siempre enamorado Morir enamorado De unos ojos muy claros Eso es morir Señor Eso es morir Señor Amor Llevando al otro cielo Llevando al otro cielo Las ansias de encontrarlo Siempre enamorado Amor 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 Nuestro amor será Como aquellos amores De quienes todos hablan Tan intenso y fatal Como el de Romeo y Julieta Aventurero y loco Como el de Bonnie and Thy Juntos iremos con las colondrinas, el mundo será nuestro hogar. Y nuestros besos darán el concierto más bella y más dulce que hay. Con mi guitarra haré una canción y ésta un himno será. Hablará de tu pelo brillando al sol y en mi voz cantará el amor, el amor. Nuestras zapatillas voladoras nos llevarán al paraíso perdido y allí perpetuaremos el amor. Y con nosotros irán todos los enamorados de la tierra de nuevo y para siempre a renacer. Juntos iremos con las colondrinas, el mundo será nuestro hogar. Y nuestros besos darán el concierto más bella y más dulce que hay. Con mi guitarra haré una canción y ésta un himno será. Hablará de tu pelo brillando al sol y en mi voz cantará el amor, el amor. Juntos iremos con las colondrinas, el mundo será nuestro hogar. Y nuestros besos darán el concierto más bella y más dulce que hay. LARARARARARłu La-ra-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra-ra Este día sin sol es todo mío, golpea mi ventana tanto frío Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido Es la misma que un día nos uniera en las calles lejanas de tu viejo país Y el otoño al ver caer sus hojas llega hasta mi memoja con su llovizna gris Porque no olvido tu canción, será porque tanto te amé Que aquí sentado en este cuarto y en esta humilde mesa anoche te lloré Porque no olvido tu canción, si el río va y no vuelve más Reloj eterno de mis horas y esta canción que llora sobre mi ventana La ra 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 La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... En mi alma yo sé Con un tarde Que pronto venceremos Pronto venceremos Pronto venceremos Juntos lucharemos Hasta el final Quiero que mi país Sea feliz Con amor y libertad Solo con justicia Solo con justicia Nos haremos dueños De Dios de la paz Quiero que mi país Sea feliz Con amor y libertad Con amor y libertad Con amor y libertad No tenemos miedo No tenemos miedo No tenemos miedo Pero nunca más Quiero que mi país Sea feliz Con amor y libertad No tenemos miedo No tenemos miedo No tenemos miedo No tenemos miedo Pero no tenemos miedo Pero no hay otro Santiago El cielo Tiene ventanas Tiene ventanas Por donde el sol Nos despierta Dejamos la puerta abierta Por la amistad mañanera Y un ritmo de chacarera Te pone el alma de fiesta Se cuelgan de los tunales Vivo rayito de luna Como amasando la tuna Pa' convertirla en arrope Y un viento pa' salgarope Cuando la noche madura Has de llevar para siempre Fue prendida como una estrella En el embrujo de esta tierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules Con patios de chacarera Sonrisa de miel que endulza Tu rostro de arena y barro Es el viejo Nishquimayu Frescura de mis abuelos Saber y espejo del suelo De este pago milenario La guardia salamanquera Se hace escuchar en la siesta Como si fuera una orquesta De nuestros antepasados Que al irse fueron dejando La afinación de mi tierra Se cuelgan de los tunales Vivo rayito de luna Como amasando la tuna Pa' convertirla en arrope Y un viento pa' salgarope Cuando la noche madura Has de llevar para siempre Prendida como una estrella El embrujo de esta tierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules Con patios de chacarera Con patios de chacarera En el tiempo para siempre En el tiempo para siempre En la sezca Volverás, cuando sepas que no hay más de lo que hay Volverás, ya cansada de buscar y no encontrar Volverás, cuando el sol te dé la espalda al caminar Volverás, al primer zarpazo de la soledad Porque sabes que no podemos evitarnos ni tú ni yo Porque sabes que nos morimos de amor Ojalá no te confundas, ojalá me confunda yo Ojalá no sea tarde, empecemos de cero y tal vez nos vaya mejor Volverás, porque somos uña y carne y mucho más Volverás, porque quieras o no quieras hoy tu hogar Volverás, de la mano del fracaso y sin disfraz Volverás, sin pedir excusas como un día más Porque sabes que no podemos evitarnos ni tú ni yo Porque sabes que nos morimos de amor Ojalá no te confundas, ojalá me confunda yo Ojalá no sea tarde, empecemos de cero y tal vez nos vaya mejor Es que sabes que no podemos evitarnos ni tú ni yo Es que sabes que no podemos evitarnos ni tú ni yo Es que sabes que nos morimos de amor Ojalá no te confundas, ojalá me confunda yo Ojalá no sea tarde, empecemos de cero y tal vez nos vaya mejor Volverás, volverás Volverás, volverás 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 Nuestro amor será como aquellos amores de quienes todos hablan Tan intenso y fatal como el de Romeo y Julieta Aventurero y loco como el de Bonnie and Ty Juntos iremos con las colondrinas El mundo será nuestro hogar Y nuestros besos darán el concierto Más bello y más dulce que hay Con mi guitarra haré una canción Y esta un himno será Hablará de tu pelo brillando al sol Y en mi voz cantará el amor El amor Nuestras zapatillas voladoras nos llevarán al paraíso perdido Y allí perpetuaremos el amor Y con nosotros irán todos los enamorados de la tierra De nuevo y para siempre a renacer Juntos iremos con las colondrinas El mundo será nuestro hogar Y nuestros besos darán el concierto Más bello y más dulce que hay Con mi guitarra haré una canción Y esta un himno será Hablará de tu pelo brillando al sol Y en mi voz cantará el amor El amor El amor Juntos iremos con las colondrinas Juntos iremos con las colondrinas Ahora que estás ausente Mi canto en la noche te lleva Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en las viñas doradas de luna Se aleja Hacia el corazón del vino Donde nace la prima verde Así en el corazón del vino Donde nace la primavera Mojada de luz En mi guitarra nochera Ciñendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Ciñendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Según Ande Quisiera volver a verte De mirarme en tus ojos Quisiera Robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Robarte guitarra Robarte guitarra adentro Mirando Mirando morir Mirando morir la luna Como es larga y triste la ausencia Mojada de luz Mojada de luz Mojada de luz En mi guitarra nochera Ciñendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Ciñendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Proverbio áure Mi guitarra este cintura ¿Qué es lo que no te a hacer? Éramos como quien dice tiernamente amigos Dos pequeños vagabundos a lomo del río En nuestro pequeño bote de madera Íbamos pariendo luz de primavera A los trece un niño no miente cariño Y les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Nos juramos de por vida ser amigos fieles Entre novias y poemas, risas y burdeles Nunca separarnos, libertad o muerte Siempre defendernos, sueño adolescente A los diecisiete vida es utopía Y les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Desandamos tantas veces el camino andado Él perdió su fe y a veces nos telefoneamos Ya no tiene gracia nuestra verborragia Yo sigo montado sobre el mismo río Él vendió sus sueños y a corto caminos Más les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Él perdió su fe y a veces nos telefone Él perdió lo suyo y yo también perdí lo mío Algo nos cambió el perfume tierno del estilo Entre bambalinas yo juego a estar vivo Él se pilló un perro todos los domingos Ya no creo que recuerde nuestro río Yo más les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Aún recuerdo su sonrisa Y siento que el destino Es como algunas botellas Donde duerme el vino Una se conservan Y otra se avinagran Y aunque el tiempo mate Ciertas bellas almas Siempre guardo lo que fuera suyo y mío Y les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!